En el marco del 101 aniversario de la promulgación de la ley agraria, la tarde de este martes se reunieron por primera vez en el Auditorio Benito Juárez 5.000 mujeres enecistas del país, donde autoridades de los tres niveles de gobierno reconocieron su contribución con el campo mexicano. Es importante reconocer que la participación de la mujer en la democracia que hoy tenemos no ha sido menor, se ha dado a través de duros y largos procesos políticos, así como sociales. Vamos con todo, con todo a los puestos de elección de la mujer campesina. Por su parte, el secretario de la Zagarpa, José Calzada Riborosa, refrendó el apoyo del gobierno federal hacia este sector. Vamos a enfocarnos en pequeños productores. La fuerza de México está en la pequeña producción. Y segundo y más importante, hay que enfocarnos en el apoyo a la mujer. Este va a ser un año de apoyo a la mujer histórico. Ese es nuestro compromiso. Durante el año pasado, 2.600 mujeres enecistas fueron capacitadas en temas políticos, 15.000 en materia de financiamiento y entregaron certificados agrarios a un gran número de ellas. En el evento fueron reconocidas cuatro mujeres que han destacado en diversos ámbitos de la sociedad. Javier Madrigal, Más Noticias.